Para dejar taxativamente claro que esto no es un lenguaje ni de marxistas, ni de neomarxistas, ni de revanchistas sociales, ni de, ¿cómo se llama esto?, de envidiosos, de indignados por la riqueza ajena. Pero es que automáticamente, cuando uno habla así, ya es tachado de un indeseable izquierdista. No, ya va, esto no es un tema de izquierdistas. Este es un tema, mi amigo, de liberales también. De gente que ha estimado que esto está muy mal repartido porque se encargaron los dueños del reparto de repartir bien más la vaina. ¿Y por qué lo repartieron mal? Por los privilegios de casta, chicos. Porque nunca hubo libre comercio, por ejemplo, sino monopolios, familia favorecida, venta de favores, manipulación del mercado, precisamente, dominio y control de la banca, de los segmentos financieros, de la economía, que siempre se reservaron para la misma, la misma gente de la misma catadura moral de esta gente. O sea, esto es un círculo cerrado de poder, donde cuál es, no voy a decir el mérito, cuál es la astucia del chavismo. ¿Qué logró, chicos, meterse y desplazarlo y ser ellos ahora parte de la trama de la corrupción de Estado? Porque el capitalismo venezolano fue un capitalismo de Estado. Viene de la herencia gomesista catapultado por Pérez Jiménez, para satisfacer tu, digamos, tu necesidad de que esto se aclare siempre, Pérez Jiménez, uno de los creadores del Estado capitalista moderno en Venezuela, pero los adecuos copellanos lo usufructuaron y se animó Carlos Andrés Pérez a también dar una cuota adicional de poderío enorme a ese Estado capitalista que escogió a sus prevalidos fundamentales, ¿te acuerdas de los doce apóstoles y compañía? Y que ahora en el chavismo son también la misma gente, el escotet y al paterfamilia de todas las nuevas élites, porque es el principal rico del país según lo creó el chavismo. Pero ya va, porque las grandes familias, chicos, hicieron un pacto de muerte con los sepultureros de Venezuela. Algunos de esos hijos predirectos de ellos los pusieron en el sistema, chicos, de los favores políticos para que ejercieran de vocero de esas grandes familias. Los buenos chicos, chicos, no son ellos de Mariana que daban ni nada por el estilo.